¿Qué es la actriz? Jimena Varón quedó enojada, pensó que iba a ganar, Ángel Debrito destrozó a la actriz. Ángel Debrito es uno de los periodistas de espectáculos más polémicos, no teme decir lo que piensa aunque eso pueda involucrarlo en grandes y largas discusiones. ¿Qué es la actriz? Pensé que iba a ganar Jimena por un montón de cuestiones, pero en realidad quería que gane Julián Serrano y Sophie Morandi, son frescos, genuinos y aprendieron a bailar muy bien, opinó Ángel. Y agregó, me encantó que sean los campeones. Jimena Varón quedó un poco enojada, yo creo que pensó que iba a ganar. . Además, el presentador adelantó detalles del concurso de Canal 13 del año 2019. . 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 Cerró el conflictivo mediático. Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más polémicos, no teme decir lo que piensa aunque eso pueda involucrarlo en grandes y largas discusiones. En diálogo con Agarrate Catalina por la 11-10, el conductor de Los Ángeles de la mañana, volvió a poner evidencia su lengua picante y arremetió contra Jimena Varón, la subcampeona del bailando 2018. El jurado de SoMatch habló sobre la gran final del programa de Marcelo Tinelli y manifestó su postura al respecto. Y agregó, me encantó que sean los campeones. Jimena quedó un poco enojada, yo creo que pensó que iba a ganar. Además, el presentador adelantó detalles del concurso de Canal 13 del año 2019. Ni Laurita ni Flor Peña van a estar el año que viene, se sintieron incómodas y que nunca encontraron su lugar, reveló. Flor tuvo muchas polémicas en su vida, pero no estaba acostumbrada al rol del jurado, yo le decía que no se enganche tanto ni se lo tome personal, explicó. Me encantaría que vuelva a morir al jurado, pero está con su programa y le está yendo muy bien. Nacha Guevara es una leyenda del mundo del espectáculo, también me gustaría que esté Pampita. Cinelli ya lo invitó públicamente a Pachano a estar en 2019, le confesó de brito a Catalina Dluji sobre sus posibles colegas. Finalmente, habló sobre la llamativa ausencia de Mariel Ann Chipi. La chipe no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días por Jimena Barón y también la madre del Coyos estuvo callando toda la semifinal. Creo que estuvo mal en no ir, pero seguramente esté el año que viene, cerró el conflictivo mediático. Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más polémicos, no teme decir lo que piensa aunque eso pueda involucrarlo en grandes y largas discusiones. En diálogo con Agarrate Catalina por la 11 días, el conductor de Los Ángeles de la mañana, volvió a poner evidencia su lengua picante y arremetió contra Jimena Barón, la subcampeona del Failando 2018. El jurado de Somach habló sobre la gran final del programa de Marcelo Tinelli y manifestó su postura al respecto. Pensé que iba a ganar Jimena por un montón de cuestiones, pero en realidad quería que gane Julián Serrano y Sophie Morandi, son frescos, genuinos y aprendieron a bailar muy bien, opinó Ángel. Y agregó, me encantó que sean los campeones. Jimena quedó un poco enojada, yo creo que pensó que iba a ganar. Además, el presentador adelantó detalles del concurso de Canal 13 del año 2019. Ni Laurita ni Flor Peña van a estar el año que viene, se sintieron incómodas y que nunca encontraron su lugar, reveló. Flor tuvo muchas polémicas en su vida, pero no estaba acostumbrada al rol del jurado, yo le decía que no se enganche tanto ni se lo tome personal, explicó. Me encantaría que vuelva a morir al jurado, pero está con su programa y le está yendo muy bien. Nacha Guevara es una leyenda del mundo del espectáculo, también me gustaría que esté Pampita. Cinechi ya lo invitó públicamente a Pachano a estar en 2019, le confesó de brito a Catalina Glugi sobre sus posibles colegas. Finalmente, habló sobre la llamativa ausencia de Mariel Ann Chippy. La Chippy no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días por Jimena Barón y también la madre del Coyo se estuvo callando toda la semifinal. Creo que estuvo mal en oír, pero seguramente esté el año que viene, cerró el conflictivo mediático. Ángel de Brito es uno de los periodistas de espectáculos más polémicos, no teme decir lo que piensa aunque eso pueda involucrarlo en grandes y largas discusiones. En diálogo con Agarrate Catalina por la 11-10, el conductor de Los Ángeles de la mañana, volvió a poner evidencia su lengua picante y arremetió contra Jimena Barón, la subcampeona del FAILANDO 2018. El jurado de SoMatch habló sobre la gran final del programa de Marcelo Tinechi y manifestó su postura al respecto. Pensé que iba a ganar Jimena por un montón de cuestiones, pero en realidad quería que gane Julián Serrano y Sofí Morandi, son frescos, genuinos y aprendieron a bailar muy bien, opinó Ángel. Y agregó, me encantó que sean los campeones. Jimena quedó un poco enojada, yo creo que pensó que iba a ganar. Además, el presentador adelantó detalles del concurso de Canal 13 del año 2019. Ni Laurita ni Flor Peña van a estar el año que viene, se sintieron incómodas y que nunca encontraron su lugar, reveló. Flor tuvo muchas polémicas en su vida, pero no estaba acostumbrada al rol del jurado, yo le decía que no se enganche tanto ni se lo tome personal, explicó. Me encantaría que vuelva Moria al jurado, pero está con su programa y le está yendo muy bien. Nacha Guevara es una leyenda del mundo del espectáculo, también me gustaría que esté Pampita. Cinechi ya lo invitó públicamente a Pachano a estar en 2019, le confesó de brito a Catalina Tlugi sobre sus posibles colegas. Finalmente, habló sobre la llamativa ausencia de Mariela Anchipi. La Anchipi no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días por Jimena Barón y también la madre del Coyos estuvo callando toda la semifinal. Creo que estuvo mal en oír, pero seguramente esté el año que viene, cerró el conflictivo mediático. La Anchipi no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días. La Anchipi no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días. La Anchipi no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días. La Anchipi no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días. La Anchipi no quiso estar en la final, se sintió muy agredida los últimos días. Gracias.